Te llegué a querer mucho y sospecha la mente Ni yo mismo no me explico, mal forma te va a volar Cuanta desesperanza, que no ha sido tan profundo De mi tarde campana, de mi tarde por el mar Y que hierro de tanto, de verdad se arrepende De mi tarde campana, donde las dos alcanza Cuanta desesperanza, que no ha sido tan profundo De mi tarde campana, de mi tarde por el mar Y que hierro de tanto, de verdad se arrepende De verdad, sin que pueda, los besos alcanzan Cuánta desesperanza, que vacía tan profundo, replicar de campanas, evitar de soltar. Y todo el desconsuelo, regado por el mundo, parece que mi alma se ha ido a congelar. Gracias por ver el video.